¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos. Soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Este curso que se llama Psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar es un curso organizado por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Supongo que ya algunos conocéis al Grupo Cero porque lleva trabajando en Alcalá hace muchos años, más de 30 años. Y el Grupo Cero se funda como un movimiento científico-cultural en el año 71, 1971, en Buenos Aires. Y llega en el año 76 a España de manos del Dr. Menasa, que es el director de la Escuela de Grupo Cero de Poesía y Psicoanálisis, poeta y psicoanalista. Y bueno, desde entonces se ocupa de cuidar la salud mental de la población. Y de formar psicoanalistas y poetas en todo el mundo. Es un referente mundial en materia de psicoanálisis, indudablemente en lengua castellana y también para otras lenguas. Se han traducido las obras y poemas de Menasa a muchos idiomas. Y bueno, pues desde entonces, desde que llega a España, el Grupo Cero se ocupa, desde el momento uno, a los tres meses de llegar, de difundir el psicoanálisis. Empezar a tirar semillas de psicoanálisis entre la población porque cuando llegó no existía la palabra psicoanálisis ni en el diccionario. Se había quitado en España. Y bueno, pues una de las labores fundamentales del Grupo Cero ha sido popularizar el diván y difundir. Difundir el psicoanálisis de manera gratuita, como estamos haciendo con estos cursos. A través de conferencias, charlas, en universidades, en instituciones, en las consultas, en todo lugar. Para que esta nueva ciencia, bueno, ya no tan nueva, nació en el año 1900, pero joven ciencia, pues pueda llegar a toda la población. Y que toda la población pueda llegar al psicoanálisis. Ya que, como sabemos, pues a través de los sistemas públicos de sanidad, no es fácil encontrar el psicoanálisis. Y bueno, pues entonces, pues son vías de llegada a la población, ¿no? Estos cursos tienen esa finalidad. Difundir el psicoanálisis y que podáis, que podamos profundizar a través de estos cursos, que es un curso, bueno, de tres meses. Entonces, para poder hablar de la depresión, del duelo, de la melancolía, para poder entender qué pasa en la mente de una persona en el aparato psíquico cuando pasa por un duelo. También cuando se deprime, cuando entra en una melancolía, que es una enfermedad, ¿no? De trastorno bipolar, vamos a ver también. Y vamos a hablar de tratamiento adecuado para estas enfermedades. Y, bueno, por supuesto, poner a disposición de todo aquel que lo necesite el tratamiento. Aquí en la consulta, que eso obviamente ya es aparte del curso, ¿no? Que el curso es un curso gratuito. Quien quiera tomar tratamiento o psicoanalizarse, pues eso ya podemos conversar después, ¿no? Y entonces, llamamos a este curso psicoanálisis de estructuras clínicas. Depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, porque venimos haciendo una serie de cursos que podéis encontrar en el canal de YouTube, de la consulta, si alguien quiere, pues, investigar y ver qué tenemos por ahí. Porque ya es como el tercer año que estamos haciendo estos cursos, aquí en la consulta, y hemos hecho cursos de otras estructuras clínicas, como la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, la paranoia, que podéis encontrar en el canal de YouTube, todas las clases, si queréis, tenéis el tiempo y el deseo de hacerlo, ahí están. Cursos de introducción al psicoanálisis, la interpretación de los sueños, que este año también estamos haciendo cursos presenciales de la interpretación de los sueños, de epistemología, materialista, etcétera, diversos. Si buscáis Virginia Valdominos en el canal de YouTube, ahí os va a salir, os podéis suscribir y cada vez que subamos los vídeos, estos vídeos van a subirse también al canal de YouTube para que otras personas desde otras partes del mundo puedan hacer los cursos en directo o en diferido. Entonces, estructuras clínicas, decimos, estructuras clínicas, ¿por qué? O sea, es una enfermedad, la depresión, la melancolía es una enfermedad, una enfermedad psíquica que puede llegar a convertirse o a transformarse o a producir una enfermedad física, biológica. Porque, de hecho, ya lo dice desde hace más de 10 años la Organización Mundial de la Salud, no somos nosotros los únicos que lo decimos, ¿no? Que la depresión está a la base de enfermedades orgánicas de las más graves. Entonces, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, cómo es esto que se relaciona lo psíquico con lo físico, con lo orgánico, porque nos separamos la mente del cuerpo, pero para estudiarlo, porque después la mente y el cuerpo están unidos. La mente está en cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? El procesamiento psíquico no está como se suele pensar en el cerebro, sino que está en todo lo que es el sujeto, más allá del sujeto, también en sus relaciones, también en lo que es capaz de producir en el mundo. Perdón. Entonces, en el curso nos vamos a profundizar, así, como digamos, cortando por la depresión, por esta estructura clínica, pero vamos a entrar en el psicoanálisis, vais a aprender cosas, ¿no? Vais a escuchar cosas que son puramente psicoanalíticas, que os van a sorprender, que en algunos casos chocan contra nuestra manera normal de pensar las cosas, nuestra manera intuitiva o ideológica. Buenas, perdón que no os podía venir antes, lo siento. Como toda ciencia, el psicoanálisis viene a quitar una venda de los ojos del ser humano, a develar una verdad, una verdad científica, que como toda verdad es transformable. En la ciencia las verdades se transforman, no es como en las verdades religiosas, ¿no? Entonces, bueno, va a haber nuevo conocimiento que va a llamarnos la atención, porque va a sorprendernos, va a chocar contra nuestra manera cotidiana de pensar. Y bueno, pues lo que yo sugiero es que vayáis tomando este nuevo conocimiento, lo vayáis poniendo al lado de vuestra manera de pensar normal, ¿no? Y después al final de curso, atamos cabos, evaluamos, vemos a ver cómo, si en algo os conviene utilizar el nuevo conocimiento y el nuevo saber psicoanalítico, ¿no? Porque es precisamente cómo piensa el psicoanálisis las enfermedades, cómo piensa el psicoanálisis el aparato psíquico, cómo piensa el psicoanálisis al ser humano, lo que permite que un paciente en análisis se pueda transformar. Que una enfermedad de las más graves, una enfermedad psíquica de las más graves, se pueda restituir ad íntegro. Una persona en análisis pueda recuperar o construir, porque a lo mejor nunca tuvo una normalidad en su vida, ¿no? Pueda construir una normalidad, una vida sana, pueda trabajar, pueda amar en el mundo, la realidad pueda ocupar una posición social en el mundo, que desde otros lugares no se puede pensar. Bueno, pero el psicoanálisis sí piensa que cualquier persona en análisis, mediante el psicoanálisis puede transformarse, puede transformar su personalidad, puede transformar su manera de interpretar, de ser, de estar plantado en el mundo, ¿no? De ver la realidad, eso se puede cambiar. Con un trabajo, no es magia, no es una varita mágica que venga, te toque en la cabeza y diga, no, hay que hacer un trabajo personal con un psicoanalista, es absolutamente voluntario, nadie puede obligar a nadie a psicoanalizarse, porque requiere de un trabajo principalmente del psicoanalizando, del que se psicoanaliza, ¿no? Para eso el psicoanalista tiene una preparación, una formación específica y muy especializada para ayudar al que se quiere psicoanalizar a que se pueda psicoanalizar, ¿vale? Pero, veis, son trabajos que se realizan. Entonces, una estructura clínica viene a ser más bien, viene a ser el resultado de otro trabajo, un trabajo psíquico, porque también a diferencia de cómo se suele pensar, la salud es producto, resultado de un trabajo y la enfermedad también es producto, resultado de un trabajo, un trabajo que está fuera de nuestro control, no es que se haga conscientemente o voluntariamente para enfermar un trabajo, no, pero hay un trabajo psíquico e inconsciente que, llevado por ese camino, da como resultado un síntoma o una enfermedad, igual que da como resultado un sueño. Un sueño también es un producto de un trabajo psíquico e inconsciente, o un lapsus, un fallido, una equivocación. Me despierto por la mañana y llamo a mi marido con el nombre de mi hermano. Es un acto fallido que, después de interpretarse, tiene un sentido, ¿no? O un sueño, he soñado, no sé qué. Es un acto fallido que, después de interpretarse, tiene un sentido. Bueno, pero los síntomas psíquicos también tienen un sentido. Es decir, son resultado de un proceso, de una serie de pasos psíquicos que se han dado que se pueden reconstruir y se pueden interpretar para que la persona se pueda transformar. Una estructura no significa que sea algo fijo e inamovible para toda la vida, sino que se puede cambiar. ¿Vale? Y se puede cambiar de esa estructura, de esa posición psíquica, a otra posición psíquica con el tratamiento psicoanalítico. Sin tratamiento es muy difícil. ¿Por qué? Porque es como una enfermedad física, que no le aplicas el tratamiento. Tienes una enfermedad, pensad en cualquier enfermedad orgánica, si no le pones tratamiento, la enfermedad va a seguir haciendo su trabajo. Va a seguir un cáncer, por ejemplo. Las células tumorales van a seguir reproduciéndose. Si no haces un trabajo para frenar y recuperar la salud. Hacer un trabajo para la salud. Pues lo mismo en lo psíquico. Si no se hace un trabajo, la enfermedad se va apoderando del sujeto psíquico. Se va haciendo cada vez más grave. Va secuestrando cada vez más a esa persona. La diferencia, una cosa de las más revolucionarias que trae el psicoanálisis, es que la diferencia entre la salud y la enfermedad es solo una diferencia de cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los mecanismos psíquicos que se ponen en juego en la salud son los mismos que están en juego en la enfermedad. Son los mismos, pero que hay una diferencia de cantidad. Por ejemplo, es normal que uno tenga un examen o tiene que hacer en el trabajo una presentación o tiene que ver un cliente o lo que sea y que se obsesione un poco. Esa noche no duerme o esa noche está dando vueltas a la cabeza, a la reunión o se levanta por la noche y se pone a estudiar para el examen. Eso es normal, es un mecanismo psíquico normal, la obsesión. Pero claro, cuando abusas de ese mecanismo psíquico que da lugar a la obsesión, eso se puede convertir en una neurosis obsesiva. O hasta delirar es normal a veces. Hasta alucinar. Todo el mundo alguna vez ha tenido una alucinación. Todo el mundo. Bueno, los sueños son productos alucinatorios en nuestro aparato psíquico. Lo que pasa es que tú te despiertas y dices ha sido un sueño, no crees que eso te ha pasado de verdad. Aunque a veces uno confunde y dice esto yo no sé si lo soñé, me pasó, o es un recuerdo de la infancia o qué es esto, ¿no? Porque llega también a los límites entre la realidad psíquica y la realidad real a veces son difusos. Hay dos realidades siempre. La realidad material, que es la que estamos ahora compartiendo todos. Estamos en Alcalá de Henares, Madrid, España, son las... Dos menos cinco. Dos menos cinco. Venga, estamos todos de acuerdo. Son cosas de la realidad objetiva, ¿no? Material. Y esa es la misma para todos. Pero si yo pregunto, después de la clase, qué ha escuchado cada uno, cada realidad psíquica es diferente. Cada uno ha escuchado una cosa distinta. Si queréis hacemos luego una prueba. Es decir, siempre hay dos realidades. Nos movemos en esas dos realidades. La de la realidad material y la de la realidad psíquica. Y bueno, pues el psicoanálisis va a trabajar sobre esa realidad psíquica, que es la que está, de alguna manera, afectada en la enfermedad. En la enfermedad, vamos a hablar, en nuestro caso, en la depresión o en la melancolía. Y lo vamos a diferenciar de un proceso normal, que no es patológico, que es el duelo. ¿Vale? Para empezar a adentrarnos en este mundo psíquico, y en concreto de la depresión y la melancolía, vamos a ir haciendo esa comparación del duelo con la depresión, con la melancolía. ¿Vale? ¿El duelo qué es? ¿Qué es el duelo? ¿Sabéis? Un proceso psicológico, en el que pasan las personas ante la pérdida de... No solo de una persona. Por ejemplo, puedes tener un duelo cuando rompes una relación, o cuando pierdes un trabajo, incluso. Lo que pasa es que es diferente ante cada circunstancia. No sé si tendrán las mismas fases, pero sí que a lo mejor unas son más largas que otras, dependiendo de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo en que un duelo es cuando pierdes un objeto amoroso? Un objeto amoroso, ya sea una persona, un ser querido, una relación, un ser amado que te abandona, te abandona el novio, te abandona la novia, o un trabajo, como ha dicho aquí nuestra compañera, o un colgante que te regaló tu madre, algo que para ti es importante. En lo que tú has puesto tu energía, tu libido. Vamos a empezar a utilizar términos psíquicos. Bueno, pues eso desaparece, ese objeto amoroso, esa persona, fallece, te divorcias, te echan el trabajo, y pasas por un proceso de duelo. Incluso puede ser una cosa abstracta, una idea, un ideal. Yo pensaba que el mundo era así, y resulta que me he dado cuenta que el mundo no es como yo pensaba. Y ahí, tienes que desligarte de esa idea abstracta, de ese ideal, de esa fantasía, de ese recuerdo. O sea, puede ser incluso eso, una cosa abstracta, una idea, ¿vale? Lo que hayas perdido. Bueno, lo normal entonces es un duelo, es decir, es ese proceso que vamos a explicar ahora en qué consiste, pero que ese proceso doloroso de separación, de eso perdido. Pero, sin embargo, algunas personas hemos detectado y hemos visto que esto, que debería ser un proceso normal, y qué significa normal, que dura un tiempo y que después se supera, no pasa así, sino que se alarga en el tiempo, se alarga en el tiempo y además se va complejizando, ¿vale? Es decir, ya pasa a ser una melancolía, una depresión. ¿Por qué? Bueno, hay como una tendencia patológica en esas personas, que en vez de superar el duelo, pasan a esa estructura clínica que es una depresión. Bueno, el duelo es algo normal, no es patológico. Pero, la depresión es una enfermedad. El duelo, a nadie se le ocurre, es una persona, se le muere un familiar querido, o está le echando el trabajo, a nadie se le ocurre, oye, vete al médico o vete al psicoanalista, ¿no? Aunque sería recomendable, un psicoanalista es más recomendable porque pasas antes el duelo. Pero bueno, hasta, es normal que nadie te recomiende eso, pero ya cuando se trata de una enfermedad, de una depresión, ya es normal que alguien te diga, oye, busca un tratamiento, ¿no? Que estás enfermo. Vale. La melancolía, podéis preguntar en cualquier momento, ¿eh? O interrumpir, o hablar, lo que queráis. Podría bajarlo, va a apagar un poco el aire, que no estoy, estoy, no. Vale, claro. Gracias. De nada. La melancolía, digamos que tiene ciertos indicadores, o sea, que si en vosotros os detectáis estos indicadores, o en personas allegadas a vosotros, podéis pensar que estáis deprimidos, o que la persona que está a vuestro alrededor está deprimida, ¿no? Y vamos a ver que algunos son comunes entre el duelo y la melancolía, pero luego la melancolía tiene algo que es propiamente de la melancolía, propiamente característico de la depresión. Que si pasa ese algo ya uno tiene que decir, mira, estoy enfermo, o está enfermo, ni familiar, ¿no? Una pregunta, ¿la melancolía como un sinónimo de depresión? Vamos a ver después que hay ligeras diferencias, pero más adelante. Vale. Entonces, en ambos, en el duelo y en la melancolía, hay un estado de ánimo profundamente doloroso. Es decir, hay dolor. La persona siente dolor. Es dolor psíquico. No es dolor, no es como cuando te das un golpe, ¿no? Que es el dolor físico. Es sufrimiento. Sufrimiento. Que es diferente al dolor. Sí. Es diferente. Es diferente porque... Pero bueno, vamos a llamarlo sufrimiento. Pero es dolor. Es que uno siente dolor. Le duele, le duele. Es como si no hubieran arrancado algo y le doliese. Que a veces... Sí, que el dolor es inevitable en la vida. Pero el sufrimiento es evitable. Sí. Claro. Sí, bueno. Y el dolor también, hasta cierto punto, puede ser evitable. Yo me caigo sentir el dolor. Sí, pero bueno. También puedes sentir un dolor de un duelo sin que eso se convierta en un dolor de una melancolía. O sea, superar el duelo. Sí, claro. Eso sí. Claro. Sí, pero sí. Pero para describirlo con las palabras propiamente adecuadas, es un sentimiento, un estado de ánimo profundamente doloroso. Hay una pérdida de la capacidad de amar, en el sentido de que la persona pierde interés por el mundo. Es como si la realidad, esa realidad donde está su ser querido, o su trabajo, o su objeto que ha perdido, como ya no está ahí ese ser querido, o ese trabajo, o ese objeto, pierde interés. Ya es como no me interés no me interesa tanto. Ya no amo tanto. Ya no amo tanto esa realidad o otras cosas en la realidad que no me recuerden a lo que yo he perdido. El interés está muy centrado en lo que se ha perdido. y eso también lleva a una inhibición de las funciones es decir, hay una reducción de la capacidad para oye, que tú bailas pues se inhibe esa capacidad para bailar, estás en otra no te interesa, no está tu energía psíquica ahí o para trabajar un gran número de bajas laborales el motivo principal es la depresión que no el duelo tú vas al médico y le pides una baja por duelo y bueno, no sé si te la da te dan dos, tres días por muerte de un familiar en el trabajo pero por una depresión sí la depresión se ve que tiene una categoría de enfermedad pero porque se han inhibido las funciones, es verdaderamente que está haciendo un trabajo psíquico la persona tanto en el duelo como en la melancolía hay un trabajo psíquico que está apoderándose de la energía psíquica está utilizando toda la energía del sujeto entonces esa energía no se puede poner en el trabajo o no se puede poner en el sexo o no se puede poner en las relaciones con los amigos porque está como capturada en ese trabajo psíquico que se está haciendo pero hay una característica que es propia de la melancolía y que en el duelo no se da ¿sabéis cuál es? yo creo que al ser algo patológico la melancolía te tendría que afectar en tu vida diaria o sea, quiero decir pérdida de la autoestima exacto hay una pérdida del amor propio de la autoestima hay un incluso hay un autorreproche autorreproche autocastigo llega incluso a una espera delirante de castigo tanto es así que la persona deprimida la persona melancolica se puede suicidar se daba mucho en la antigüedad la melancolía ¿verdad? en la antigüedad se daba mucho y ahora también ahora ¿más? ¿puede ser que más? bueno mira en este momento yo estoy haciendo un estudio a colación de un simposio de psicoanálisis que hacemos el mes que viene sobre el suicidio ¿vale? entonces las cifras de suicidio son tan altas ahora mismo que se habla de epidemia del siglo XXI supera hay 800.000 suicidios al año en el mundo ¿vale? en España una persona se suicida cada dos horas y muchas más lo intentan el suicidio supera son 800.000 duplica los accidentes de tráfico supera las víctimas por homicidio en 200.000 y supera en 600.000 a las víctimas de las guerras el suicidio hoy en día siglo XXI eso indica que la prevalencia de la depresión de la melancolía hoy en día es altísima y además los estudios dicen que en momentos cuando hay crisis económica y demás aumentan los índices de depresión es decir que sí es muy muy frecuente hoy en día y muy altas las tasas de melancolía de todas formas es que la tristeza y demás dicen que tiene cierto grado de adición que a veces uno yo particularmente me decreo muchas veces he insistado me gusta a veces hasta en un momento determinado sí que tiene cierto es muy interesante lo que traes bueno primero la tristeza no es patológico la tristeza es un sentimiento normal que todo el mundo todo el mundo siente tristeza ya cuando dices hay un recreo en la tristeza la nostalgia que también tiene que ver con lo que preguntaba antes la señora porque y ya lo iremos viendo esto es como muy adelantado y son de las cosas que chocan y de las cosas que os digo que os pongáis ahí que luego ya se irán atando cabos pero es que en el sufrimiento también hay cierto goce mientras que el sufrimiento es evitable pues en dolor bueno sí en el sufrimiento hay cierto goce por eso a los seres humanos nos cuesta mucho abandonar síntoma porque también nos cuesta abandonar esas posiciones psíquicas en las que ha habido algún cierto grado de goce muy interesante eso de traves siempre diferenciando que la tristeza no es una enfermedad que todo el mundo se pone triste que es necesaria para cualquier elaboración un poco de tristeza y que siempre y cuando sea pasajera porque si está siempre triste claro es una cosa de cantidad hemos dicho al principio es una cosa bueno es que hoy en día se llegan a medicar hasta las tristezas porque muchas veces nos confunden con una depresión claro bueno ahora yo hay ansiolíticos que tenemos que mandar a medicar y cabecera y no deberís sí claro hay pastillas sí bueno pero si eso ya es la cuestión del mercado de los intereses económicos me mandaron a la psiquiatra también me han mandado a la psiquiatra porque estuve mal en el trabajo me han mandado a la psiquiatra pretendían que haber mandado a un psicólogo digo yo claro más que a la psiquiatra para que te mediques yo no me tomo a la mayoría de las medicinas porque me veía las cosas y decía me he pedido estoy hablando hace 30 años o no pero yo creo que entonces casi la psicología no está muy muy vista aquí en España no está hace 30 40 30 31 cuando no está era de mi primer trabajo no es como ahora claro hombre y ahora está literalmente abandonada porque el sistema el sistema no te da alternativa ninguna tienes que moverte para ti mismo porque si no tienes capacidad económica de pagar un niño de psicólogo no me extraña demasiado poco suicidioso en las ciudades está abandonada también de la psiquiatra sí vamos por lo menos vamos a mí me dieron pastillas sí a mí también y te abres de diccionario y te recetan algo acabado en paz y ya está sí esa crítica que estáis haciendo vosotros también la hacemos vosotros que es así es así tal cual es la fotografía de lo que pasa hoy en día en los sistemas públicos de salud no hay no hay cuidado de la salud mental de la población y salud mental no es que uno esté loco es que tenemos mente entonces igual que se cuida el corazón claro pero no no es que no andan el psiquiatra pero el psiquiatra te manda el psicólogo y el psiquiatra casi ni te escucha porque te dice que estás triste toma que es por un trabajo toma tampoco vamos a demonizar el psiquiatra te da la opción de ir a un psicólogo claro no, no, no no, pero se carga muchísimo pero ese psicólogo te dice una vez a la semana 40 minutos y en mi caso perdón que yo tengo 25 años yo hablé con el psicólogo y la verdad es que no encontré ninguna otra vida que ir a un psiquiatra que me recetase pastillas o sea el problema venía de mis nervios pero en el momento en que no me enseñas ninguna otra opción para canalizar esos nervios yo qué hago me hago a la idea de que me voy a medicar toda la vida porque no voy a saber afrontar ninguna situación sin ponerme así nerviosa es una situación o sea y claro tampoco puedo pagar un psicólogo privado que esté escuchándome más de una vez a la semana ¿sabes? bueno ya una vez a la semana es un buen tratamiento una vez a la semana tiene efectos en el psicoanálisis sobre ti importante si tú quieres claro bueno una vez al mes una sesión de psicoanálisis ya tiene más efectos que nada porque ya te va poniendo en contacto con tus procesamientos psíquicos inconscientes que son los que están produciendo la enfermedad sí porque ¿sabes qué pasa? que queda en manos de cada uno el cuidado de su salud mental ¿es así? entonces bueno cada uno tiene que ir bueno pues haciendo su camino como pueda una vez al mes una vez cada dos meses una vez cada tres una vez a la semana da igual pero que cada uno vaya haciendo su camino como pueda porque queda en manos de uno y verdaderamente el cuidado de la psique de uno la producción de tu propio te lleva a tu propia construcción personal a tu construcción ¿no? el psicoanálisis produce autoconocimiento y autotransformación entonces como es como una serie de pasos que se han dado en una dirección inconscientemente que no es que sea voluntariamente sino fuera de nuestro que escapan a nuestro control los procesos psíquicos inconscientes nos controlan el inconsciente no es que yo lo pueda controlar no me controla a mí pero claro el proceso de análisis te va mostrando cómo te controla eso entonces ahí te vas transformando te puedes ir transformando entonces poco a poco y cada uno a su manera porque no hay dos personas iguales cada persona es diferente y es una construcción absolutamente personal y que tiene que ver con el deseo de cada uno no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse yo te puedo preguntar algo claro la depresión por lo menos en mi caso está alimentada por rabia y por una ira muy grande que viene por un duelo pero se ha hablado de la tristeza y tal el psicoanalisis también ayuda con esos alimentadores hombre claro de la depresión es que se tiende a ver como un deprimido como alguien que está agachado a bien bajo muy triste y a ti te ven haciendo vida normal pero tú tienes una depresión de la leche lo que estás es muy rabioso y eso solo lo sabes tú claro y además es una característica de la depresión esa que se suele pensar que una persona deprimida pues tendría que pero no es que está esa rabia es que está esa violencia también hacia uno principalmente si porque te controlas a los demás a lo mejor mentalmente no le deseas el mal a todo el mundo pero luego la violencia es hacia uno sí por eso le puede llevar a uno a suicidarse pero pero ahí vamos a ver vamos a ver la el engaño el engaño ¿cuál es? porque es complejo es que quiero ir poquito a poco para que entendáis bien el proceso del engaño que se hace en suicida que cree que se mata a sí mismo cuando se mata pero no se mata a sí mismo nos pregunta lo que decía el compañero un poco puede ser incluso como un agramante ¿no? de la propia patología el hecho de que a nivel social te esfuerces a estar bien aunque como una sociedad te exija que una depresión va asociada a una persona cabizbaja que no puede hacer nada que tiene que estar triste que tiene que estar llorando ese juicio puede llegar a empeorar la propia enfermedad o el estado de la persona no yo creo que no me parece que no pero es que claro hay una confusión con eso porque no es que el deprimido esté triste o esté llorando eso ya es la apariencia eso también lo vamos a ir viendo en el curso como una cosa es la apariencia de las cosas lo que parece y otra cosa es la verdad que son bastante distintas pero pueden haber incluso depresiones enmascaradas totalmente enmascaradas y como se manifiestan en una enfermedad física dice no pero si la persona está feliz está alegre si hace una vida normal como va a ser deprimida bueno pero era una depresión enmascarada la desmotivación puede tener que ver con la depresión la desmotivación sí o desgano sí porque ha perdido ha perdido parte de su propio yo el deprimido y entonces ahora ya lo que es en el duelo lo gris está fuera está la realidad porque ya no está la persona querida la realidad pero la depresión lo gris pasa a estar dentro del propio yo hay algo del yo que acabaría con ello a esa parte de su yo a esa parte de su yo con la que que se ha identificado lo voy adelantando ya pero vamos a ver se ha identificado con el objeto perdido eso es una característica del aparato psíquico el yo puede atacar a otra parte del yo hasta llegar a matarlo un asesino tímido se asocia entonces esas cifras eran de 800.000 suicidas al año a nivel del mundo sí 800.000 en el mundo en España me acuerdo ahora mismo pero era cada dos horas se suicida una persona y por lo menos 20 más lo intentan entonces parece que se esconden las cifras se esconden las cifras sí por el efecto llamada eso dicen no pero es como meter debajo de la alfombra el polvo exacto porque para otras cosas hay un crimen y te lo están echando una semana 10 días 20 pero yo creo que eso sí que está estudiado que en los medios de comunicación los suicidios el contarlos el efecto llamada que pueden hacer no sé sí puede ser eso dicen eso dicen los medios que por eso no lo transmiten pero la organización mundial de la salud que tiene todo un estudio que es la que da todas estas cifras recomienda que se hable de suicidio recomienda que se afronte esa realidad difícil y que hay que afrontar y que hay que incluir los tratamientos adecuados para combatirla y que la persona que está deprimida tiene que saber que hay estrategias que hay días que hay tratamiento que es una enfermedad porque si además se estigmatiza todo eso y no se habla de eso el deprimido se encuentra solo no sabe está como en el total desconocimiento lo malo es que la depresión entre todas las cosas es falta de estímulo los estímulos se buscan muchas veces fuera y fuera lo que ves no es agradable entonces es una pescadilla que al final lo dices pues o sea que no lo justifico para nada el suicidio pero entiendo embatizo con esa persona que dice fuera que hay si es casi peor claro es que por eso lo que hay que trabajar es dentro o sea lo que hay que trabajar es la realidad psíquica porque es una cosa frente a la realidad exterior ¿no? de que ha desaparecido ese ideal es que este mundo no era el que yo esperaba o ha desaparecido esa persona querida que ha fallecido o ha desaparecido el amante o ha desaparecido el trabajo entonces frente a esa realidad exterior que me dice mira ya no está ¿no? en el duelo ¿qué hago? o sea me cuesta ¿no? aceptar la realidad ¿no? entonces hay un proceso de trabajo por el que voy desligando mi toda la energía que yo tenía pues en esa realidad o en ese ideal o en ese amor lo voy desligando hasta que acepto gana la realidad la realidad te dice ya no está y tú vas aceptando vas desligándote de eso pero en la melancolía no en la melancolía para no perder para no aceptar esa realidad de que ha desaparecido eso amado ¿qué hace el melancólico? se identifica con eso ¿no? para no perder al padre que ha muerto para no perder al hijo que ha muerto para no perder el trabajo que ya se fue se identifica con ello lo introyecta se lo come ahora mi padre está en mí lo llevaré siempre conmigo mi hijo vale ha muerto pero está está dentro de mí estas son frases que se utilizan quiere decir que lo ha se ha identificado eso es un mecanismo del aparato psíquico que se llama la identificación entonces decimos la sombra del objeto ha caído sobre el yo y eso no es bueno tampoco no eso es lo que hace la enfermedad eso es lo que diferencia la melancolía del duelo en el duelo eso no pasa en el duelo uno va desvinculando su energía psíquica de esa realidad donde ya no está el objeto amado pero gana la realidad es decir hay una aceptación de que se ha perdido a esa persona se ha perdido ese objeto entonces ya también es doloroso pero como gana la realidad uno al final acepta en lo que diferencia es que en la melancolía no en la melancolía no gana la realidad gana la realidad psíquica de la persona del paciente o del enfermo para no aceptar esa realidad impone su propia realidad es decir no ha desaparecido este ser acepta que sigue pero no acepta realmente lo introyecta se identifica con él y eso también puede ser con las creencias de que está por ejemplo en otro lado si te enfocas mucho que está en otro lado aunque no esté dentro de ti también es como una melancolía enmascarada puede serlo puede serlo sí claro puede serlo dependiendo de los síntomas sí dependiendo de las frases que diga la persona está en las frases o sea ¿cómo sabemos acerca de la realidad psíquica de una persona? por las frases ¿no? te digo como psicoanalista no es que tengamos una bola de cristal y adivinemos o que mirándole la cara o por la fisonomía yo vaya a adivinar es por lo que dice ¿no? por las frases que dice entonces a medida que avanza en el tratamiento y va cambiando su personalidad se va transformando dice otras frases ¿cómo sabemos que va cambiando? porque ha cambiado su discurso está ahí y dice es que no en realidad está en no ha muerto está en otro lugar o yo lo escucho por las noches o está no sé dónde bueno también es una no aceptación es que se queda muerto lo que decíamos antes de que disminuye la autoestima o sea aparecen los autorreproches que eso no está en el duelo y si está en la melancolía es ¿por qué? porque además uniendo lo que tú decías de la rabia del odio cuando alguien cuando el melancólico pierde el objeto amoroso hay una ambivalencia con respecto al objeto está el amor que se sentía hacia esa persona hacia ese trabajo pero también está el odio porque ya no está ya ha abandonado en cierta medida ¿no? está el amor pero está el odio hay esa ambivalencia como ahora el objeto perdido ha pasado a ser parte de tu yo ¿no? o el melancólico se ha identificado con el objeto perdido esa ambivalencia se dirige contra el propio yo esa violencia se dirige contra el propio yo por eso hay una hay autorreproches por eso baja la autoestima por eso hay espera de castigo en el melancólico pero vamos a ir a este proceso de cómo cómo es eso de desligarse que ahora tenemos bueno vamos a dejar estos últimos minutos para conversar y seguimos el próximo día con la exposición teórica ¿vale? así podemos hacer preguntas hablar ¿me hablabas antes por ejemplo de cómo autoculparse de alguna forma ante la pérdida vamos a hablar de la pérdida de una persona ¿no? puede formar parte también yo creo que de las primeras fases del duelo quiero decir si solo entras en juego esa autoculpa en un primer momento por ejemplo yo no sé ante la pérdida de un familiar en un accidente de tráfico y tú estás en juego o sea tú entras dentro de ese contexto esa autoculpa en algún momento dado si no sea por ejemplo con lo que hablabas de que esa parte gris como que entra dentro de ti sí que formaría parte del duelo y no del... o sea no tendría por qué llegar a ser melancolía ¿no? mira te he entendido te he entendido bien y además es una muy buena pregunta yo te diría que sí bueno pero es un poco aventurado tampoco lo sé a ciencia cierta ni he hecho una investigación científica ni tengo pero si la persona en el momento de duelo ya empieza a autoculparse es decir de alguna manera se pone en una posición narcisista porque autoculparse es es narcisista es como responsabilizarse de ¿no? yo diría que eso es una predisposición ya para la melancolía porque en la melancolía precisamente ha habido una elección narcisista de objeto es decir cuando yo he elegido a ese marido a esa mujer que después me abandona lo he elegido de manera narcisista porque me recordaba algo de mí o porque me venía a complementar o porque me recordaba algo de mi de mi pasado se parecía a mi padre se parecía a mi madre pues ya ha habido una elección narcisista entonces si cuando se va ya lo primero que haces es atribuírtelo a ti es que yo lo he hecho mal es que yo no me he portado bien es que así incluso puedes pensar que lo puedes haber evitado y está totalmente fuera de la realidad totalmente bueno se llaman psicosis narcisista a la depresión se le llama psicosis narcisista por eso te digo como la pregunta está o no es clavo porque hay una posición de autoculpa que es narcisista y además llega a ser psicótico en el sentido de que pierde la realidad pierde ¿el curso está cuando dura? el curso el curso va a durar hasta el 17 de diciembre todos los martes nos encontramos en este horario de una y media a dos y media vamos a ir haciendo exposición como hemos hecho hoy de algunas cosas teóricas para que vayamos comprendiendo esta estructura de la melancolía pero también quiero me gustaría os pido que sea participativo dinámico que hable que discutamos que conversemos que preguntéis ¿y el curso está dirigido también como si fuera algo terapéutico me refiero? ¿o es solo para aprender y tener una pequeña base? bueno ¿o es terapia en sí? no, no es terapia en sí pero inevitablemente va a derivar en algo terapéutico ¿no? porque bueno, por la experiencia que tengo de otros cursos anteriores aunque en principio es un curso es un curso de difusión de saber de conocimiento para que para que se pueda comprender pero claro obviamente va a tener efecto en vosotros verlo ver eso que que si alguna persona de aquí le pasa lo va a ver ahora con otro enfoque lo va a ver es como si tuviera una linterna antes algo que estaba oscuro que le pasaba ahora va a tener una linternita donde ve algo de luz de eso que le pasa otra cosa es que luego un tratamiento es más diferente porque en un tratamiento tú vas a la sesión y hablas como hablo yo ¿no? hablas tú y además de una manera más libre que lo que vayáis a poder hablar aquí vosotros que vais a hablar vais a hablar y vais a comprender procesos que se han dado en vosotros y dentro del grupo cero hay psicoanalistas y hay tratamientos o sea se podéis solicitar sí, sí aquí os podéis psicoanalizar yo puedo dar una cita y pues esta es la consulta y dentro está el diván está está todo digo que eso esto es una especie de concurso de ayuda a sí mismo para que tú sepas moverte dentro de tu problema de lo que es la depresión orientarte para saber intentar buscar algún camino claro para buscar para que para saber que existe el tratamiento comprender qué es lo qué es lo que le ha pasado a uno psíquicamente y cómo trabaja el tratamiento para digamos deshacer eso que se ha hecho ¿no? hay que hacer un trabajo para construir otra cosa que eso luego ya es el tratamiento y que requiere pues un trabajo que tiene que hacer uno personal ¿no? desde mi desconocimiento total porque yo lo desconozco mucho el psicoanalismo se da la mano o tiene alguna relación con la hipnosis ¿está bien? y dice antes de ser psicoanálisis sí Freud comenzó a trabajar con sus pacientes Freud era médico neurólogo ¿vale? racionalista y positivista como todos cuando cuando hacemos nuestra formación pero claro él empezó a se empezó a interesar por los casos de la neurosis por la histeria por la neurosis obsesiva por la fobia y dijo ¿y esto? la medicina no tenía pues como ahora no tenía tratamiento para eso o sea el tratamiento que te ofrece es la medicación ¿no? que no es el tratamiento para estos para estas enfermedades pero la medicación te la manda psiquiatras ¿no? los psicólogos no, no psicólogos afortunadamente afortunadamente por favor más dispensadores de fármacos no claro te la manda psiquiatra que el médico es una rama de la medicina la psiquiatría pero ya había por aquel entonces cuando Freud os estoy hablando en 1800 y pico y Freud empieza a estudiar estos casos ya había dos escuelas dos grandes escuelas una la de Brewer y otra la de Charcot que ya estaban estudiando con la histeria ya estaban estudiando estos casos pero utilizaban la hipnosis utilizaban la hipnosis y la catarsis entonces los primeros inicios de Freud fue haciendo hipnosis con sus pacientes ¿no? entonces haciendo hipnosis ella se dio cuenta que había algo más allá de la conciencia porque venía una paciente con una parálisis histérica por ejemplo ¿qué es? no podía caminar pero no hay ninguna lesión medular ni nada que justifique la parálisis es psíquica ¿no? entonces se cura con la análisis con psicoanálisis pero en aquel entonces ellos las hipnotizaban ¿no? y entonces ahí movía la pierna por ejemplo o una persona que no que venía con una alucinación olfativa ese era su síntoma y no recordaba nada no sabía de qué venía ni nada la hipnotizaban y ahí empezaba a recordar cosas después la despertaban y no se acordaba de nada ¿no? entonces Freud empezó a sospechar oye aquí hay algo más allá de la conciencia todavía era una doble conciencia no había llegado todavía al inconsciente cuando escribe la interpretación de los sueños en el año 1900 ahí por primera vez se define el inconsciente que es el concepto teórico que da lugar al nacimiento de la ciencia del psicoanálisis define el inconsciente define el método y define la técnica y aquí solo se psicoanáliza aquí solo se psicoanáliza sí usamos el psicoanálisis que es el instrumento y la herramienta para para autoconocerse y autotransformarse es el último efecto del psicoanálisis autoconocimiento y autotransformación entonces cualquier tipo de trastorno psicológico cualquiera entonces eso ocurra se trata con psicoanálisis que es el tratamiento para eso y el psicoanálisis que aporta bueno es que es la ciencia de lo psíquico inconsciente del psiquismo inconsciente ese es el sujeto teórico ¿y el psicoanálisis puede llegar a esos lugares recónditos que llega a la hipnosis o no? primero no son lugares recónditos porque está todo ese es otro prejuicio que hay porque se suele pensar como el iceberg se ve la punta y luego está todo oculto pero no está todo en lo que decimos está todo en las frases que utilizamos pero a veces no lo recordamos concretamente a mí me hicieron una hipnosis una revisión y yo estuve luego tres días vomitando no recordaba absolutamente nada de lo que a mí me dijeron que había que recordar la hipnosis claro entonces sí que recóndito porque está tan tapado hay tantas capas que tienes que holgar en una mierda para poder sacarlo y eso a lo mejor el psicoanálisis no llega tan profundamente no la diferencia es que la hipnosis no te sugestiona y tú en ese momento puedes llegar a esas cosas pero luego se te olvida no ha habido transformación en tu personalidad no hay transformación el psicoanálisis no te duerme ni nada tú hablas conscientemente y está en lo que tú dices ese material el materia prima para que el psicoanalista pueda interpretarte qué sentido tiene tu síntoma o qué sentido tiene tu sueño o qué sentido tiene tu fallido esa es la interpretación eso es el inconsciente la interpretación que hace el psicoanalista a partir de toda la información que tú le das en ese sentido quiero decir que no está escondido que hay que producirlo salgo a producir el inconsciente de cada uno está escrito aquí en este libro mira la interpretación de los sueños aquí está el concepto de inconsciente pero como toda ciencia un concepto es una abstracción como en las matemáticas el número 4 es un concepto después en psicoanálisis va con ese concepto con su técnica y con su método empieza a trabajar con un paciente con un soñante él habla libremente y todo eso es materia prima que entra un proceso de trabajo para producir la interpretación que es el saber inconsciente de esa persona que no hay nada que no es que esté en ningún lugar que hay que producirlo y para eso es el trabajo analítico para producir algo que no está está en el libro ahí sí teóricamente sí está pero después cada uno lo tiene que hacer para sí o sea que se puede se puede sacar a través de el psicoanálisis esa parte que a veces no aceptamos posiblemente por eso no emerge emerge pero como en sus efectos distorsionado en forma de sueño en forma de síntoma en forma de lapsus hasta los chistes muchas veces se ve o cosas que te pasan que son chistosas y todo el mundo se ríe porque ha habido un entendimiento de algo pero luego baja la barrera de la represión y ya está no puedes explicar más allá de eso pero el psicoanálisis sí te permite te permite dar sentido a eso que a las producciones del inconsciente porque tampoco el sueño es el inconsciente el sueño es un producto del inconsciente pero el inconsciente es la interpretación del sueño ¿entiendes? ha habido un proceso de trabajo un mecanismo psíquico que han trabajado para dar lugar a ese sueño entonces en el psicoanálisis hacemos el proceso contrario vamos del sueño contado se van reconstruyendo operaciones para llegar a la interpretación del deseo inconsciente que produjo ese sueño o el síntoma porque la enfermedad la pensamos como una solución la enfermedad es una solución a un conflicto psíquico ¿no? que es la mejor solución que tuvo esa persona para ese conflicto en ese momento pero que después es muy costosa la enfermedad es muy costosa te quita energía para la vida social para la vida laboral para la sexualidad para todo entonces el psicoanálisis te permite construir otra solución más sana porque a veces en determinados momentos de estrés el cuerpo no tiene otra manera otra salida que enfermar exacto cuando no tienes otra manera que sería psicoanalizarse claro de elaborar esa situación esas cosas ese conflicto te puedes enfermar te enfermas pero como la manera de resolver que tuviste sí, sí y a veces resuelves claro pero claro pero te enfermas te enfermas exacto una pequeña pregunta pequeña los delirios y las alucinaciones se podrían relacionar no sé se podrían relacionar con algo que hayas vivido en algún momento de tu vida en las alucinaciones histéricas sí dentro de una sí en la histeria siempre tiene que ver con siempre tiene que ver pero no tiene por qué ser algo que hayas vivido realmente puede haber sido fantaseado pero siempre hay una frase que sostiene el síntoma en la histeria cuando llega en el psicoanálisis a descubrir esa frase o a pronunciar esa frase desaparece el síntoma es importante no tiene por qué haber acontecido en la realidad sino que puede haber sido fantaseado vale no te lo he preguntado a raíz de que o sea podría ser a lo mejor un delirio una alucinación una interpretación como no sé cómo decirlo pero como una interpretación alternativa a la realidad real claro por eso vale sí la interpretación psicoanalítica viene a ser una reescritura realmente porque uno viene como al tratamiento ya con una realidad que cree que eso fue lo que le pasó que eso no se puede cambiar que eso está y entonces el psicoanálisis mediante el trabajo de análisis te va interpretando y entonces viene a ser como que tu vida se va reescribiendo o sea como volver al origen y volver a condenantes no al origen sino que desde el hoy desde lo que te pasa ahora la interpretación da un sentido a todo a como tú pensabas va dando otro sentido a las cosas que tú creías que eran la causa de tu enfermedad o que era lo que te había pasado reescribe de nuevo tu historia es una se va construyendo la historia de deseos del paciente en el análisis ¿y qué puntos de encuentros tiene el psicoanálisis con la terapia cuando conductual? ninguno son cosas diferentes no el psicoanálisis es una es una teoría o sea es una ciencia porque tiene teoría tiene objeto teórico todo el despliegue teórico de trabajo tiene un método y tiene una técnica propia entonces es capaz de explicar es capaz de explicar todo todo absolutamente sobre eso pero con los límites que tiene sobre ese objeto teórico con sometimiento o sea no tiene nada que ver con el conductismo bueno muchas gracias a todos dejamos aquí por hoy y continuamos mira esa puerta y luego a la derecha otra puerta continuamos el próximo martes a la hora y media y así que nada preguntas que tengáis bueno hasta ahí el próximo martes yo te voy a preguntar yo es muy tarde para juntarte para juntarte gracias